Como todos los años, la llegada del verano traerá consigo la organización de varios campeonatos deportivos. En esta ocasión, la empresa Deportif Gestión Deportiva Integral será la encargada de organizar una nueva edición del Campeonato de Fútbol 7, al que están llamados a participar todos los equipos de fútbol que así lo deseen. Para ello, los equipos interesados deberán contar con un mínimo de 10 jugadores y un máximo de 15, de los cuales haya máximo 3 federados, una edad mínima de 16 años, no hacer fichajes durante el torneo y que cada equipo disponga de su balón reglamentario. Igualmente, la cuota de inscripción será de 250 euros más 100 euros de fianza, de la cual deberán presentar resguardo junto a fotocopia de los DNI de todos los componentes del equipo en la reunión obligatoria del sorteo que se celebrará el próximo 3 de junio en la Casa del Deporte. El campeonato se iniciará el próximo 13 de junio.